Pues bueno banda antes de empezar el video quiero que revienten el botón de like si les gusta el color de mi masa así que vamos por el botón Hola banda como están en este video les voy a enseñar que hacer y como checar un cassette cuando lo compran sobre todo cuando lo compran usado como este este se lo voy a instalar a mi bicicleta pronto pero les voy a enseñar en que se tienen que fijar a la hora de comprar una pieza de estas ya que es una pieza bastante cara en algunas ocasiones es una pieza de mucho cuidado así que chequen el video Bien banda pues últimamente ha llovido demasiado por eso no nos ha dado tiempo de salir a grabar a las calles pero de hecho justamente acaba de llover hace poco pueden ver el techo como está mojado pero bueno aquí lo que importa es que seguimos grabando y seguimos produciendo material y bueno aquí les tengo la masa es una Primo Freemix me gustó bastante el color la realidad porque tengo un proyecto con mi bicicleta haciendo algunas combinaciones con este color y bueno es una masa hembra que significa que es hembra que bueno las hembras traen tornillo no ustedes les pueden quitar el tornillo a esta masa y de esta manera pues al separar el tornillo pues queda queda una parte del eje no y esa parte del eje es la que va o la que encaja en el cuadro que es esta pequeña parte de aquí y bueno para comprar unas masas o un tipo de masa de estas hembra bueno lo importante es saber por ejemplo revisar la costura del tornillo esta costura de este tornillo suele ser algo débil si no la instalas correctamente lo puedes barrer entonces aunque el tornillo sea de cromoli creo que este es de cromoli de hecho y bueno es un tornillo que si no lo instalas correctamente lo puedes barrer otra cosa que hay que revisar es el hexágono 1,2,3,4,5,6 este hexágono hay que revisarlo que no esté barrido ya que algunos también no saben instalarlo o no usan las llaves adecuadas y lo pueden barrer si los tornillos ya están bien ya los revisaste te recomiendo que lleves una herramienta o una llave allen cuando vayas a comprar la masa ya que como les digo son productos pues muy delicados en este caso yo revisé la contra trae su empaque aquí la contra se ve en buen estado no se ve nada forzada y algo que les recomiendo mucho siempre es extraer el driver en este caso yo lo primero que hice fue revisar este astreado de aquí revisar que no esté barrido porque ahí es donde las cuñas del driver es donde anclan entonces estas cuñas para que tu masa avance chido necesitan anclar ahí justamente y si están barridas se van a brincar otra cosa que debemos revisar obviamente es que resorteen bien si se fijan está algo sucia la masa pero ahorita les voy a enseñar a limpiarla y bueno aquí podemos ver que está funcionando correctamente las cuñas y los resortes de las cuñas no están vencidos solamente está algo sucio algo que les recomiendo también cuando compren ese tipo de masas es que revisen que no haya polvo de aluminio alrededor ¿por qué? porque a veces cuando hay desgaste o fricción ese polvo de aluminio queda aquí entre la grasa y se puede ver claramente como el driver puede ser polvo de aluminio o polvo de metal quiere decir que hay un desgaste quiere decir que falta alguna rondana o falta o algún valero ya está mal ¿sabes? entonces por acá fue fácil checar el valerito este son unos rodamientos bastante extraños que la verdad si los rompes te va a costar o te va a dar un dolor de cabeza volverlo a poner entonces hasta ahí todo bien la estrella la famosa estrella que todos le llaman bueno esta estrella hay que tener en cuenta que suele ser de crómoli cuando la masa es muy buena y esta estrella también lleva un desgaste ¿no? entonces cuando tú compres una masa tienes que revisar que no esté vencido que los picos no estén vencidos en este caso solo están sucios ¿no? pero se alcanza a ver la geometría es bastante buena y bueno esto fue algo de lo que me motivó a comprar esta masa ¿no? que se veía en buen estado simplemente el que la tenía pues no le daban mantenimiento correcto ¿no? por acá pueden ver que hay un poco de grasa también es por falta de mantenimiento pero hasta ahí todo bien ¿no? de este lado también se puede decir que en teoría está algo bien ¿no? o sea el eje si tiene aquí algunos golpes pero es porque la persona que la usó supongo que usó alguna alguna hoodwark de esas improvisadas y si le barrió un poco aquí el astreado al eje ¿no? de este lado tiene un golpe también yo creo que es provocado por algún hoodwark por usar por instalar mal el hoodwark ya que esta masa lleva un hoodwark original y tienes que quitar esta contra meterla otra más pequeña y luego meter el hoodwark entonces pues este chico no lo hizo de la forma correcta de que se puede ver aunque honestamente esto no afecta el uso de la masa así que fue una razón por la que la compré ¿no? porque dije bueno realmente no no afecta tanto el uso la masa se ve en buenas condiciones y la compré por unos unos mil seiscientos pesos mexicanos más o menos un poco menos de cien dólares quizás unos ochenta dólares es lo que costó y bueno ahorita les voy a enseñar cómo limpiar este driver y vamos a ver la diferencia de cómo queda esto de limpieza que me gusta más y obviamente no me paga es WD-40 y vamos a usar un cepillo de dientes esto ya en alguno de los tutoriales viejos que he hecho lo van a poder ver y bueno vamos a usar también un trapo viejo de preferencia alguna playera que ya no uses y bueno tenemos que que ser precavidos con esto ¿no? tenemos que ponerles solo un poco para que la grasa que tiene se despegue pero no tanto porque se puede meter el WD-40 a la pista del otro valero y obviamente cada valero lleva grasa dentro entonces si el WD se mete pues le va a quitar la grasa a los valeros y va a hacer que tengan menos vida ¿no? entonces pues aquí la limpieza va a ser manual chequen cómo va cambiando y bueno aquí la onda no es tenerlo engrasado ¿eh? el cassette no debe ir engrasado en esta parte solo debe ir limpio y hasta ahí ¿no? tiene que estar limpio tiene que estar lubricado pero no tiene que estar así lleno de grasa ni de porquería porque ese tipo de cosas puede hacer que en primera el sonido del cassette se apague ¿no? ya sé que a muchos de ustedes les molesta que de repente el cassette deja de sonar y también es por eso porque se empieza a ensuciar como ahorita entonces si quieres que tu cassette esté sonando chido todo el día quieres tener un cassette ahora sí que un cassette feliz necesitas tener esta parte limpia lubricada y bueno ya que limpiamos esta parte lo que sigue es limpiar el driver lo vamos a hacer de una forma superficial también con el WD-40 y bueno primero con con el trapo vamos a limpiar las pistas de los baleros tenemos que quitar toda esta toda esta porquería toda esta basura y bueno lo que sigue es usar el cepillo para quitar también el resto de grasa es como una grasa seca que ya está aquí acumulada recuerden banda que pues lo ideal sería quitar todo no quitar las cuñas quitar todo esto pero si no tienes idea de cómo volverlo a montar de preferencia solo hazlo así superficialmente quítale la arena y la grasa y con el trapo con un poco de paciencia hay que estarlo limpiando y bueno banda ya le hicimos la limpieza como pueden ver le quitamos toda la suciedad de hecho ya está rebotando un poco mejor aquí la laminita esta y bueno esa es la onda si tú quieres que tu caceta agarre chido tiene que dar este resorteo tiene que regresar rápidamente para que ancle con el lastreado de la masa y pues bueno banda en esencia esto es lo que tienen que hacer limpiar checar verificar que todo está en orden bueno esta masa en teoría está bien pues tiene sus detalles de uso como toda masa pues a media vida yo creo que tiene un poco más de media vida esta masa dándole el mantenimiento correcto puede vivir hasta unos 2 o 3 años más simplemente todo depende del dueño como les digo si ustedes checan este video pueden hacer lo mismo con el cassette de ustedes pueden darle su mantenimiento cada cierto tiempo seguido hago videos de cassettes porque es una de mis piezas favoritas de hecho el sonido ha mejorado bastante si entraron al video y escucharon al inicio como sonaba chequen ya cambio y obviamente ya montado va a sonar mucho mejor y pues nada banda esta masa va a ser la que le voy a poner a mi BMX la acabo de comprar se me hizo bastante chida el color se me hace bastante bueno y pues quería compartirles con ustedes este pequeño tutorial este pequeño hack para que también cuando ustedes compren alguna masa de cassette usada pues sepan que hacer sepan donde revisarla no les de vergüenza ustedes pueden llevar llaves allen pueden abrirla ahí mismo mover el driver porque a veces en ocasiones da vergüenza da un poco de pena de repente el vendedor pues siente que no estás confiando en él pero pues es parte del show ¿no? también no podemos invertir a veces tanto dinero en una pieza usada si no sabemos si va a funcionar bien entonces esta masa o esta pieza pues de preferencia si no saben mucho del tema pueden comprársela a algún cercano algún amigo que sepan que no los va a estafar pero si no saben mucho del tema pues lo ideal es que chequen este video cuando vayan a comprar otra vez chequen el video y llévense los tips que les acabo de dar esta masa se ve bastante buena vamos a tener yo creo un buen ritmo con ella en el canal va a sonar bastante chido y pues nada es todo banda es lo que les quería compartir el día de hoy pues bueno banda ha llovido bastante estos días así que yo espero que mañana haya un mejor clima para salir a grabar un vlog a las calles ya que les tengo una sorpresa bastante chida en el próximo video les voy a regalar o más bien les voy a hacer algunos regalitos así que necesito que le den un chingo de apoyo a este video revienten el botón de likes porque vamos a tener unos regalillos ahí para ustedes vamos a estar dando más regalos aquí en el canal así que es todo por hoy si van a comprar algo usado chequen este video antes de hacerlo es todo soy Sergio estos boom riders este canal de ustedes boom bitch gracias y Gracias.